qué tal gente y hasta una vez más un amigo es lo estamos aquí en el fifa 17 chavos les voy a mostrar un desafío de plantilla que hicimos que prácticamente barato nos van a dar ese pack de oro jumbo premium por 15 mil monedas nuestra plantilla que hicimos nos salió como en 6 mil 800 monedas este exactas ahorita les enseño donde venga vamos para allá acompañen gracias a todos por su like gracias por seguirnos miren les voy a mostrar cuál es la plantilla que hicimos metemos al desafío de plantilla yo lo tengo en favoritos ya la segunda plantilla que hago y me dan el pack de oro jumbo o sea que si conviene porque en la plantilla te la haces alrededor de los seis mil por ejemplo la plantilla anterior que hice fue fue la plantilla de fue el equipo de de los tigres fue también de los tigres me salió como unas cinco mil monedas cuatro mil ochocientos monedas aproximadamente y me dieron un sobre de cinco de 15 mil que cuesta en realidad por lo pronto ya terminamos el de pachuca que también te da el oro estamos viendo un pack de oro jumbo premium ok vamos a entrar para revisar que nos para mandar en la plantilla ahí está mire tenemos aquí de portero alain estrada 150 monedas defensa izquierda tenemos a emanuel garcía 1200 fueron los jugadores más caros pero estuve traeando ahí tenemos otra defensa óscar murillo 400 monedas tenemos otra defensa que es alexis peña por 300 monedas un defensa derecho que es eric aguirre 250 monedas en la media tenemos a jorge hernández 1100 monedas aquí puse como un delantero juan josé calero 150 monedas lo que pasa es que este este compadre es de colombia tenemos acá eric gutiérrez 350 monedas los digo porque no no me hacía química tenían también unos jugadores que son de eeuu otro que era de no recuerdo si de uruguay creo por ejemplo josé darry ramírez 1100 monedas y otro delantero que este es argentino franco jara mil monedas y tenemos por último a irvin lozano de 800 monedas ya nos dan exactamente los 11 jugadores del pachuca clasificación global del equipo mínimo 71 que estamos en la mínima 72 llegamos química del equipo no mínima 95 tenemos uno de más 96 y jugadores en la plantilla los 11 exactos ahí está habíamos comprado estos pero no nos funcionaron ahí con la química entonces tuvimos que traer a otros jugadores y ya vamos a enviar la plantilla para comprar adquirir el sobrecito a ver que nos sale dice por acá pachuca el intercambio de plantilla debe ganar las recompensas listadas a la derecha excelente vamos a enviar la plantilla le decimos que sí y ya nos van a dar nuestro sobrecito de oro jumbo premium espero que sea el otro espero que sea el azulito porque la vez pasada me dieron un azulito vamos para allá estamos vamos a la tienda buscar buscamos el pack y tenemos nuestro sobrecito que les dije es un sobrecito pack de oro jumbo premium que en la tienda te cuesta es de oro jumbo premium aquí está es te cuesta 15 mil monedas dos yo creo que si vale la pena por 6 mil 800 monedas exactamente te llevas ese pack de oro jumbo vamos a abrirlo esperemos que nos salga un caminante venga ay si como no mucha suerte venga viene por ahí es azul es caminante jajajaja que bárbaro claus de paña es un medio quien es quien es un caminante jajajaja posuelo es un caminante con 6 mil 800 monedas nos salió excelente chavo muy bien no es de mi está está excelente chavos es de medio 89 excelente con 6 mil 800 monedas wow primera vez que nos sale un caminante jajajaja pulso para saltar vamos a revisar que que más trae el sobrecito estuvo bueno la verdad estuvo bueno tenemos a posuelo tenemos a silva con 83 de media tenemos también a torres tenemos a peñaranda ver cutre perdón portero excelente contratos más contratos formas físicas ni una forma física de 30 excelente o sea que si conviene chavos la verdad conviene este para que conviene hacer este desafío de plantilla porque si nos salió un jojo hoy que milagraso de que bárbaros los sacamos por vivir un y ver nada más y excelente chavos nos despedimos gracias a todos por estar en el vídeo hasta la próxima chao